El plato siguiente que vamos a hacer es brandada de bacalao. También hay que decir que para hacer la brandada de bacalao se puede utilizar cualquier parte del bacalao. Al igual que para cualquier tipo de receta, todo lo que sea desmigar, aparte que el rincón del bacalao nos lo ofrece un poco desmigado, también podemos utilizar lomos, que es una manera que también hay que aprovechar, que no lo tenemos que cerrar siempre en un solo producto. Entonces de esta manera os voy a facilitar un poco cómo se limpiaría el lomo. Al igual que puedes cocinarlo en entero, que ya he preparado sin las espinas. Lo siguiente que hacemos es coger el lomo. Depende de la parte del lomo, las espinas son centrales. A lo cual si pasas el dedo un poco ya notarás el punto de la espina. Entonces el seguir un poco con el cuchillo sería marcar una recta, con mucho cuidado, hasta llegar abajo. Y una vez que has llegado abajo, o bien cortas al ras, o bien sacas el lomo, lo que es entero y limpio. Y con el otro lado, y no. De esta manera nos aseguramos de que no hay ninguna espina, pero de todas formas al desmigar también en el tacto notaremos. Entonces, algo ya que también se puede aprovechar. En este caso yo he utilizado lomo. Lomo de bacalao, porque tenía masa a mano. Y bueno, pero también se puede utilizar el desmigado. Como veis, ya viene preparado. Es práctico, porque no tiene espinas. Viene ya desalado en su punto de sal. Y esto, como veis, es rápido de desmigar y no hay ningún problema. Entonces, para hacer la branda de bacalao, lo que nos haría falta. La materia prima principal, que sería el bacalao. Bacalao desalado. Luego, algo de patata cocida. Aceite. Y leche. Y nosotros, en este caso, lo que vamos a hacer es una ensalada de brandada de bacalao. Entonces, para ello utilizaremos tomate y algunas hierbas aromáticas. Entonces, yo lo que he cogido, he cogido estos lomos en entero. Les he quitado la espina, como bien os he mostrado al principio. Y estos lomos, lo que he hecho ha sido meter en un cazo con un poquito de agua. Cocerlo. Meter unos tres minutos y sacar. Esto, una vez ya sacado, lo he dejado en una bandeja, escurriendo con el agua. Y mientras esto, escurrida, lo que hacía era atemplear un poquito el aceite y calentar un poquito la leche. También, si se quiere, se puede echar unos gajos de ajos, tanto bien al aceite o como a la leche. Le proporcionará algo de sabor, pero bueno, no es obligatorio. Entonces, yo lo que he hecho ha sido desmigar el bacalao en un recipiente de batidora. Y poco a poco, he añadido la patata cocida. Y de esta manera, para que lo entendáis bien. Mientras va uno batiendo, hay que ir echando poquito a poco, con paciencia. Un hilo. De esta manera, veremos que no se nos va a cortar. Con paciencia. Y hay que ir alternando. Un poco el aceite. Y a la vez que seguimos con la batidora, un poquito de leche. Seguimos batiendo y para cogerle el punto, nosotros decidiremos hasta cuándo hay que echar aceite o leche. Yo, para que me intentéis más o menos, he utilizado esta medida. Pero claro, esto para seis personas está bien. Entonces, una vez que ya esto se ha mezclado, lo que hemos hecho ha sido terminar con un poquito de perejil. Y la bandada de bacalao tiene que quedar con esta textura. Una vez que tenemos ya nuestra bandada de bacalao, lo que vamos a hacer es montar una ensalada. Para esto utilizaremos tomate, que yo lo he pelado. Trocearemos en gajos. Lo montaremos de la siguiente manera. Para darle un toque diferente a todo lo que hemos hecho anteriormente, yo ya tengo preparado un poco de puré de patata. Que es patata triturada, sin más, con un poquito de mantequilla. Jugaremos un poco con el plato. Y luego, los gajos de tomate. Con una cuchara y un poquito de paciencia, haremos una pequeña bola. Y luego terminaremos con unas hierbas. Gracias. 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 Gracias.